No busques más mi rostro en otras caras Ni busques más mis besos en ajenos No busques mis caricias en extrañas Que como yo no hay dos, no sabemos Mi piel tiene el sabor de tierra brava Mi cuerpo es el vaivén donde tú acabas El fuego de mi vientre es una lava Que después de encenderse no se apaga Por eso si buscas a la mujer A la mujer, a la mujer A la que quieres tener A la que te urge besar A la que quieres amar Aquí está la mujer Aquí está tu placer Aquí está tu querer No me busques tras las puertas Que no me escondo en rincones Con tu cara alzada a la vida Diles que yo soy tu amante Tu mujer y tu querida Por la que tú das la vida Y aquí está la mujer Aquí está tu placer Aquí está la mujer No busques más mi rostro en otras caras Ni busques más mis besos en ajenos No busques mis caricias en extrañas Que como yo no hay dos Ni dos habemos Mi piel tiene el sabor de tierra brava Mi cuerpo es el vaivén donde tú acabas El fuego de mi vientre es una lava Que después de encenderse No se apaga Por eso si buscas a la mujer A la mujer A la mujer A la mujer A la que quieres tener A la que te urge besar A la mujer Aquí está la mujer Aquí está tu placer Aquí está la mujer No me busques tras las puertas Que no me escondo en rincones Tu cara alzada a la vida Diles que yo soy tu amante Tu mujer Y tu querida Por la que tú das la vida Y aquí está la mujer Aquí está tu placer Aquí está la mujer Te sea la mujer Y aquí está la mujer Aquí está la mujer Aquí está la mujer